¿Qué relación tienes tú con el cáncer de mama? Bueno, pues se puede decir que estoy transitando uno ahora mismo. Estoy en proceso de, ya no de curación, sino de prevención para que no me vuelva a pasar. ¿Y cuál es la diferencia entre curación y prevención? O sea, tú ya estás curada. En principio estoy curada porque ya he pasado mi tratamiento quimioterapéutico, el radioterapéutico y manoperado. Entonces ya el tumor está fuera de mí, digamos. Y ahora lo que estoy es en un tratamiento preventivo para que no vuelva a diseminarse por ningún lado, no vuelva a aparecer. Que sea por el tipo de tumor que tengo que... No todos los tumores de mama son los mismos, son iguales. Bueno, pues entonces, aprovechando que estamos en el mes del cáncer de mama y en el Día Internacional del Cáncer de Mama, cuéntanos por qué has utilizado el verbo transitar. ¿Cuál ha sido tu tránsito desde que te dicen que tienes cáncer de mama hasta hoy y cuáles son tus perspectivas en el futuro? Porque el cáncer de mama o la enfermedad, no sé si te gusta que le llamen enfermedad o si hay alguna manera de dirigirse. Bueno, es una enfermedad. Además es una enfermedad muy dura. Por mucho que lo queramos dulcificar con un lacito o porque sea muy conocida o sea el mayor cáncer que tienen las mujeres. Pero sí, es una enfermedad y es una enfermedad muy dura y una mierda, vamos. Hay que decirlo, que parece que toda... O sea, es eso, el dulcificar esta enfermedad con señoras que salen bailando o que eres una luchadora o tal. Pero bueno, lo eres porque no te queda otra, no porque lo quieras ser. Entonces, el transitar lo digo porque estoy todavía en proceso. Puedo estar curada, pero es una enfermedad a largo recorrido, es una enfermedad a largo plazo, que tienes que estar con muchos cuidados, con muchos controles. Entonces todavía me considero que estoy transitándolo. Pues entonces vamos a empezar desde tu proceso. Hay un día en el que te dicen que tienes cáncer. Cuéntanos ese día, porque tú supongo que... Creo que fue con una revisión, ¿no? Sí, sí. Yo iba a ir a una revisión después de la filomena. De hecho, estoy muy contenta de haber ido porque después de la filomena... A ver, yo, por situarnos, yo me hago revisiones de pecho cada seis meses, porque yo desde ahí muy jovencita he tenido un pecho un poco patológico con unos quistes que eran hormonales. Entonces esos quistes, pues me los tenían que ir controlando cada seis meses. A partir de los 40 ya no solo te hacen ecografía, sino te hacen una mamografía al año. Entonces yo en julio del 2020, en plena pandemia y tal, yo fui a mi revisión, me hicieron una mamografía y una ecografía y no vieron nada. Entonces ya en febrero del 2021, o sea, ya me tocaba en enero haberme hecho la revisión, pero como fue lo de la filomena y tal... Que, perdona, la filomena, para quien nos esté escuchando y no lo sepa, pues es un fenómeno meteorológico que paralizó España, ¿no? O sea, nos nevó encima, nos llevó encima. Yo digo porque también nos ven gente en Latinoamérica. O sea, que filomena, de repente, yo creo que fue la mayor nevada en la Comunidad de Madrid desde hace, yo qué sé, cuántos años, ¿no? De los años 50. Pues yo es que, vamos, no lo había visto. Y ya no es solo por la nevada, es que no había accesos a los sitios, no se podía andar por las calles. Entonces yo me dio como un poco de pereza al principio y dije, va, no voy. Si total, en el mes de julio, con una mamografía y tal, lo tenía todo fenomenal. No había ahí. Pero yo ya, esa disciplina que tengo férrea ya mía, dije, no, venga, va, voy a hacer el ese, que ya había nieve por la calle y iba con miedo de que me cayese algún bloque de nieve de tal. Claro, de hecho, estábamos también en plena pandemia. Sí, sí. Filomena, pleno, yo qué sé, desastre meteorológico. ¿Y tú fuiste a pesar de que en julio te habías hecho la...? Yo fui porque, digo, pues nada, voy. Digo, con todo el miedo del mundo voy. Y ahí, pues, me hicieron una ecografía, ya empiezas a ver caras ahí al ecógrafo. Luego, en este sitio donde voy yo, que también lo veo muy útil, después de la ecografía te hacen como una palpación. Entonces, te miran el pecho palpándolo y tal. Yo como tengo el pecho muy grande, para mí ha sido siempre muy difícil palpármelo. Y esto yo ni me había notado nada. Y entonces, este médico que me lo estuvo mirando, estuvo ahí tocando, 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 hasta que debió, ya junto con la ecografía, ver que algo no iba bien. Entonces, ya, bueno, me dijeron, bueno, no, claro, sales de allí ya con el miedo. Porque no te dijeron que... No, ahí en el momento no te dicen nada. Te dicen, no, bueno, hay que verlo, tal, no sé qué. Me llaman al día siguiente, vente a hacer otra ecografía. Me hacen otra ecografía un poquito más, con más resolución, más... Vale, y tú que eres muy lista, cuando te dicen, vente a hacer otra ecografía, ya vas, ¿cómo vas? Ya tiemblas. Pero bueno, en el momento ellos no te dicen nada. ¿Y tú no preguntabas? Yo sí preguntaba. Digo, esto que... No, esto hay que analizarlo, esto hay que verlo, lo vamos a comparar con otras ecografías que tenemos tuyas, etc. ¿Pero hablaban de un quiste o de qué hablaban? Sí, de que veían algo, pero claro, al final, por una imagen, no puedes identificar si es un cáncer, ¿no? Entonces, cuando ya ellos, con la comparación de todas mis ecografías y las dos ecografías que me hicieron y tal, vieron que podía ser un cáncer o un tumor maligno, ya me llaman para hacer una biopsia. Entonces, la biopsia es que te meten como una aguja en el tumor, extraen tejido y luego van a anatomía patológica y lo analizan. Y ahí es ya cuando te dicen si es un tumor bueno o es un tumor malo. Y la diferencia entre el tumor bueno o malo, que es que el bueno no se reproduce, que está encapsulado, que no tiene... Sí, bueno, tampoco soy experta, pero más o menos sí, es así, que es, por ejemplo, que no prolifera como prolifera el tumor maligno... Por cierto, yo aclarar que como no somos médicos ni tenemos base científica, cualquier cosa que metamos la pata, por favor, nos lo ponéis en comentarios, porque estamos haciendo este videopodcast desde el punto de vista de una paciente y de alguien que se ha mirado un poquito para hacer la entrevista. Entonces, sí que es interesante que miréis los comentarios después de esto, porque si hemos metido la pata en algo, pues nos lo podéis poner y nosotros os lo agradecemos mucho. La pregunta de qué diferencia entre un tumor maligno o benigno no es para hacerte un examen, sino porque yo mismo de repente tengo la curiosidad y digo, a lo mejor te lo han dicho, pero por cosas que me habías mandado tú, sí es verdad que se deben expresar distintas proteínas que son los que hacen que digas, pues esto puede crecer, ¿no?, directamente. Sí, sí, sí. Ya con la biopsia ya sí me dijeron qué tipo de... Bueno, no, me dijeron que era un tumor maligno, que era un cáncer. Luego dentro de la primera clasificación... Pero espera, porque desde el punto de vista de guión te estás saltando las cosas más fuertes que a mí pasarían. Cuando te dicen que tienen que hacerte una biopsia... Ya hay tiemblas. Ya hay tiemblas. ¡Hombre! Y porque a mí me interesa ver todo el proceso de tu enfermedad, también desde el punto de vista de las personas a las que se lo cuentas, quiénes te apoyan, quiénes te cuidan, qué estigma hay alrededor de decir me van a hacer una biopsia y cómo te sientes. O sea, hay un momento en el que te dicen que tienen que hacer una biopsia y tú cómo te sientes. Bueno, yo al principio con la biopsia fue algo que no conté mucho. A mi familia no lo conté por... O sea, a mis padres, pues por no preocupar innecesariamente. Porque claro, en el momento que ya dices me van a hacer esto, siempre te pones en el lado malo. Entonces dije, bueno, igual luego no es nada. Que yo tengo un pecho, como te digo, muy patológico, de rollo quistes y tal. Digo, a ver si iba a ser un... Me dijo mi ginecóloga, puede ser una adenoma o algo así, que se llama. Dice, porque tu pecho es propicio a hacer, pues eso, o tumores o quistes o tal. Y con eso me quedé. Entonces me hicieron la biopsia y lo sabían mi marido y tu mujer, que estuve con ella esa semana y tal. Y nada, bueno, pues tardaron como dos o tres días y ya me llamaron. Llévente a pasar consulta que ya te vamos a contar. ¿Estabas en un hospital público? No, estoy en una... Por el tema este de las revisiones tan frecuentes, estoy en la sanidad privada. Pero soy plenamente consciente de que yo puedo tener sanidad privada gracias a que hay una pública y es inmejorable. Lo que pasa que, claro, como yo desde los veintipocos años empecé con esto, yo ya tenía, pues por temas familiares y tal, un seguro médico en el que es tan fácil como levantar el teléfono y oye, que me hagan una revisión y tal. Entonces como todo el seguimiento me lo estaba haciendo mi ginecóloga y estaba siempre en el mismo centro, que es un centro bastante bueno. Bueno, se llama Centro de Patología de la Mama. O sea, está enfocado en cualquier patología de la mama. Entonces como yo llevo años allí, pues bueno, me hacían allí las revisiones que ahora desde aquí quiero decir que por favor, para... O sea, este tipo de cánceres contra antes se pillen, bueno, como todos, pero este contra antes se pille, mejor pronóstico tienen luego. Entonces, claro, podemos decir que me ha salvado la vida o me ha salvado de algo peor que yo cada seis meses me haga una revisión. Si me la hago cada dos años, igual le estamos contando ya otra cosa.